Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Oh, 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 yeah, 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 yeah Sin ti vides Nada es igual Como te extraño amor, no sabes cuánto te quiero A pesar que estás lejos siento que estás aquí Y me muero sin ti, si a mi lado no estás Solo queda el recuerdo, sin ti nada es igual Quiero que sepas que te amo, aunque no estés aquí Que se terminan mis sueños, si no vuelves a mí Y es que sin ti, se me acaba el amor Solo queda el adiós, muero de pena Y es que sin ti, se me acaba la fuerza Se termina la vida sin ti Te extraño amor Vuelve a mí No puedo respirar, me hacen falta tus besos Siento que estoy muriendo en esta soledad Mi vida es un desierto, y aún te sigo queriendo Pierde mi alma, tu aliento, al saber que te va Quiero que sepas que te amo, aunque no estés aquí Que se terminan mis sueños, si no vuelves a mí Y es que sin ti, se me acaba el amor Solo queda el adiós, muero de pena Y es que sin ti, se me acaba la fuerza Y es que sin ti, se termina la vida sin ti Te extraño amor Te extraño amor Te extraño amor Te extraño amor Aunque tu amor me haga falta Sigues dentro de mi alma, sigues dentro de mi alma Porque tengo la esperanza De que algún día, sigues dentro de mi alma, sigues dentro de mi alma Y es que sin ti, se me acaba la vida sin ti Y es que sin ti, se me acaba el amor Y es que sin ti, se me acaba el amor Y es que sin ti, se me acaba el amor Y es que sin ti, se me acaba el amor Se termina la vida sin ti Te extraño amor